Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar un banco de videos de alta resolución libre de derechos de autor para su uso. Bueno, para comenzar accedes a este sitio web que se llama video.net la url de la página web la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a él rápidamente. Aquí como puedes observar nos muestra un campo para colocar las búsquedas. Aquí en este campo hay que colocar las búsquedas en inglés. Si por ejemplo yo deseo buscar una casa, voy a colocar house en inglés. Luego clic en search. Y nos mostrará toda la lista de videos que se relacionan con casas. Aquí por ejemplo puedes observar que hay varios videos que son de casas. Voy a elegir esta parte, voy a presionar clic. Y como puedes observar aquí está el video. Aquí puedes observar el video. Y en la parte inferior nos muestran los videos que se relacionan con nuestra búsqueda que en este caso es la casa, house. Aquí nos muestra la resolución, el tamaño del video, el formato, el aspecto de ratio, el ratio frame y la duración del video. Aquí nos muestra la licencia de uso, etc. Luego le doy clic a free download. Y automáticamente ya se descarga el video. El video pesa 27.8 MB. Y nos muestra una opción para compartir la página web en Facebook, en Twitter o en Web+. Yo voy a cerrar y voy a esperar a que descargue todo el video. Como puedes observar ya se ha descargado el video. Voy a pasar a por el escritorio. Y aquí está el video. Vamos a esperar que cargue. Y la duración del video son de 25 segundos. Como puedes observar la resolución es muy buena. Y con los pasos que te acabo de mostrar vas a poder utilizar los videos para tus proyectos o para lo que tú desees en este sitio web que se llama Videbo. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video. Una manita arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de este tipo. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo video tutoriales todos los días. Es completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse. Se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de resonamiento y de geografía de información para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!